¿Qué tal aventureros? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues tenemos esta serie en un camping abandonado, lo descubrí por casualidad haciendo uno de los senderos. Actualmente está completamente clausurado, la última vez que pasé por allí, antes de todo esto de la pandemia, ya lo habían totalmente cerrado por los numerosos actos vandálicos, así que os pido por favor que si vais a sitios así disfrutarlo y no hagáis este tipo de actos vandálicos. Y también deciros que esta aventura tiene ya dos años. Dicho esto, pues aventureros, comenzamos esta aventura. Atención porque vamos a pillar algo en directo. Voy a pillarlo en directo con la cámara. ¿Sabes lo que es? Os juro que estaban barriendo las hojas y no corre nada de aire. Ya lo veo, es algo pequeño. No sé que haya sido un gato. Está detrás de la fuente. Está detrás un gato. Un zorro. Un zorro. calorcito porque hoy está la mañana mucho más fresca que ayer y poco más porque ya el último día mañana el domingo a las 3 sale el autobús mañana de vuelta que yo creo que casi lo grabaré todo hoy la noche ha sido guay muy calentito vamos a explorar llegamos a un parque infantil o al menos lo que queda de él vamos a echar un vistazo aquí para la petanca y para los bolos se queda muy claro esto qué es esto que tiene que qué función tiene esto y un banco destrozado o los restos de una mesa de ping pong se podía jugar al ping pong en el camping vale creo que ya sé lo que es es una especie de rocódromo pequeño para los niños supuestamente tiene toda la pinta de que era para eso unos columpios con la más alta seguridad esto ya no está permitido aquí se resbaló un niño y se abre la cabeza hierro hierro duro este tengo curiosidad porque allí allí no entró todavía tengo bastante curiosidad es curioso esto no entiendo la finalidad exacta de que haya 2 dos mantones en el suelo porque está sólido pues llegamos a los aseos lavaderos o como lo queramos llamar había agua caliente y todo en el camping no se supone y estos grifos que estamos abajo un recogedor y gota a ver los baños un mueble para calentar las manos todavía está aquí lo de higienizar o esto es papel no estará para papel para el jabón queda jabón queda jabón a ver por aquí las duchas mirad eso una tapa del bate súper chula no me digáis que no está esta no está decorada esta tampoco y esta tampoco a lo mejor es que hay alguna norma universal que yo no conozco que es si entras a un sitio abandonado rompe los cristales rompe los todos es una norma que yo no conozco o algo porque es que donde vas lo primero que son los cristales rotos de verdad o sea mejor es que alguna norma no escrita o general mira lo que me he encontrado un calentador si este está mejor que el de mi casa total es que está nuevo ni está oxidado ni está absolutamente nada aquí tenemos las pilas y aquí pues otra zona de baño supongo que estaría dividido entre mujeres y hombres dios es que mira esto es por culpa de pintar los azulejos esto es lo que pasa con el tiempo a ver si conserva todavía la barra ese no dios es que da miedo el bate como está todo pelado las escobillas las papareras está todo mira dios seguimos vamos fuera aquí hallamos otra joya este si es bueno este si es el bueno mirar eso porterías con redes la canasta aún conserva la red incluso tenían para jugar al voleibol increíble ahora visitaremos esos otros aseos que creo que son aseos es que mirad está casi intacto mirad lo que me he encontrado y he colocado lo hace aún más épico el sitio verdad bueno pues seguimos por aquí ahí lo tenemos ah esto para qué era es un vidrio gigante no sé vc químico claro aquí las puertas eran de pvc aquí las puertas eran buenas pero las han derrumbado ah mira para menos válido y guay veis eso si está bien eso si está muy bien el mismo modo operandi lavado pilas aquí no está el calentador mira aquí está mucho más mucho más intacto lavado con su repisa tenían todo más váter 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 y aquí duchas correcto correcto mira aquí todavía está la bandejita para poner el gel titan luz barniz colorante todavía tiene amarillo todavía tiene siguiente baño aquí faltan más cosas ojo interesante obviamente no iba a haber nada que iba a haber aquí no quedan los grifos ni nada no queda nada aquí la vegetación se abre paso a través de la ventana más todavía mira este está bien este está casi 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 intacto aquí no hay váter eso que es ah lo de la escobilla tampoco hay váter otro va a ser decorado como mola bueno esta zona terminada pues vamos a otro lugar es curioso lo de los váteres me ha gustado ese detalle de la decoración de la tapa del váter oye queda queda muy cuco por así decirlo y ahora seguimos que tengo que dar hoy viajes de leña también si no se va a calentar Rita la cantaora esta noche bueno vamos a entrar a uno de los sitios que a mí me parece o me puede parecer más interesante a priori para poder esclarecer un poco más sobre el asunto del abandono del camping ya es la recepción que tengo a mis espaldas vamos allá bueno izquierda un baño mira eso la cortina el espejo el lavabo una lavadora no en serio si es que o sea con todo lo que hay vamos que amoblamos una casa increíble un tapón hay un bote de atarraza ¿te trae las aguas? increíble un poquito de agua le quedaba todavía un mini espejo una habitación ahí había estantería que color más extraño de habitación un mueble para colgar no sé a lo mejor una habitación de desahogo o de recepción no lo sé una habitación sin ventana bueno pues aquí había una cama yo creo que ese era el colchón que hay allí mojado lo que me parece extraño es el color de habitación una impresora antigua o una impresora sí, sí es una impresora oh ¿sabéis lo que es esto? ¿esto de asistencia a la respiración? sí correcto no sé qué es eso pero tampoco quiero saberlo un cacao se quita y patas de las camas para con ruedas para mover obviamente no hay teclado pensabas que iba a haber teclado oh un perrito no qué broma de aquí es donde cogí yo el colchón en la habitación que no tiene humedad también tiene un color extraño da al exterior como podéis observar de hecho burrería en la cama para partirla así la habitación misteriosa pero bueno ¿qué es esto? yo creo que son una especie de caja fuerte o algo así negrita ¿qué es eso? no sé parece un papel quemado ya por la humedad o algo y aquí hay una especie hay electrodo hay herramienta eso que es bolsa mira bolsa de basura y guantes una garrafa como la que esto es lejía industrial la cerradura la brocha tiesa este es por aquí he abierto esto no he podido evitarlo aquí están los grifos que faltan bueno es que estos están nuevos aquí en el canal están nuevecitos y aquí lo gordo 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 la recepción que da da todo el mal rollo más cables bombillas de colores más bolsas papeleras no hay nada piezas de ajedrez un ajedrez eso es en serio o sea esto es una gorra una gorra hecha del material de las esterillas de la playa tengo que tener un perfil cuando vean vídeo me voy a partir el culo yo solo si esto parece más una boina las cabras tengo tierra pero es que observar una cosa que he visto aquí mira como viene la gorra la gorra viene viene plegada muchos papeles dosieros de riesgos laborales diario de a bordo interesante nota ladradora la mini bombilla dios que bombillo un montón de mira de villanueva de nieto más cartuchos de lápices piscinas jardines etiquetas oh un tipper todavía le queda pero sí sí que le queda pero está partido pero le queda muchos libros de camping 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 yo creo que está algún tipo de suscripción FFC FFC no esperaba encontrarme nada a pirofreno suspensión estos son vendas de yeso para hacer el escayola una impresora fax hola morfeo soy neo sácame de aquí pero bueno pero bueno pero bueno ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde el store? hola neo supongo que no sabes por qué estás aquí vamos a ver vamos a ver me estás diciendo que he hecho la tontería del teléfono que te encuentras un teléfono la tontería de Matrix la película y tal y que me has traído aquí de verdad o sea eso es que no tiene mi look y me has traído aquí pues lo siento hay un fallo en el sistema y no puedes continuar con esta exploración ah o sea que porque este tío lo dice resulta que hay un fallo y no podemos seguir el vídeo o sea ya estamos como el viernes del otro ¿no? que ahora tengo que partir el vídeo por la mitad porque hay un fallo y dejar a esta gente esperando hasta el viernes que viene porque tú lo digas bueno que lo dice el morfeo este que nos vemos el viernes que viene con la segunda parte ¿vale? aventurado paséis buen fin de semana vamos a ver Gracias por ver el video.